Nuestro le brotan las coplas como aguas de manantial A mi no me pasa igual, las mías nada valen De la boca se me salen, de la boca se me salen De la boca se me salen como ovejas de corral Que importando la primera, le siguen las de atrás Se amontonan las demás, contra los palos se estrellan Saltando se atropellan y saltando se atropellan Saltando se atropellan sin que se corten jamás Otro le brotan las coplas como aguas de manantial A mi no me pasa igual, las mías nada valen De la boca se me salen, de la boca se me salen De la boca se me salen como ovejas de corral Importando la primera, le siguen las de atrás Se amontonan las coplas como aguas de manantial Saltando se atropellan y saltando se atropellan Saltando se atropellan sin que se corten jamás Nada valen, nada valen Nada valen, nada valen Otro le brotan las coplas, la mía nada valen Saltando se atropellan sin que se corten jamás Saltando se atropellan sin que se corten jamás Chau queлена es al sentimiento Mason Potan se atropellan sin que le busquen Ai no, comoirie cops como aguas de phrase Que falen un muše con posição de montane совет Saltamos a boil 2 7 4 10 10 Gracias por ver el video